Yo me enamore de ti, no de los años que tienes Yo me enamore de ti, no de los años que tienes Ya no te hagas más nada difícil que por hoy amor te tienes Yo me enamore de ti, no de los años que tienes Yo me enamore de ti, no de los años que tienes Yo me enamore de ti, no de los años que tienes Yo me enamore de ti, no de los años que tienes Yo me enamore de ti, no de los años que tienes Yo me enamore de ti, no de los años que tienes Yo me enamore de ti, no de los años que tienes Yo me enamore de ti, no de los años que tienes Yo me enamore de ti, no de los años que tienes Yo me enamore de ti, no de los años que tienes No ha llegado Ya tuve los de los amores Que adentro de corazones Que el olvido no ha llegado Que el olvido tan testarudo Parece que viene un burro Que el olvido tan desgraciado ¿Dónde? No ha llegado el olvido No ha llegado el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvidará Es un año de ahí te quiero Y por otro intento Ya no queda pensero No ha llegado el olvido Se llevo el olvido Y en creación Me muere el olvido Mi mamá no llega Mi noche es el olvido De que los dos pasantes Ya no hay nuevos amores Ya adentro de corazones Que el olvido no ha llegado Que el olvido tan testarudo Parece que viene un burro Que el olvido tan desgraciado No ha llegado el olvido No ha llegado el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Me muero No ha llegado el olvido Pero no ha llegado el olvido No ha llegado el olvido Me importa lo más que el mío Por eso que hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo termino Prefieres traer en las caras y no Tomar su compañía Y ahogar a la decepción De todos los hombres que te aman Y luego hasta dejar Que arriba el corazón Comprendo con quién eres tú la junta Esas lo que resulta De la desilusión Tu nombre se fue a la mano Y a donde te voy a enseñar A la otra en la vida Hacer la sedición Perdóname que te has molestado La voz de un hombre en prado Me juró no dormir Tus besos junto a ese capado Que algo ha terminado No hay nada que perder Y que soy la bonita Para ser ¿Qué? No hay nada que perder Pero si eres tú la vuelta Eso es lo que resulta De la desilusión Como preta Con amar Lo que me hace Me arrastra en la vida Hacia la bendición Ay, perdona que te haya molestado, la voz de un otro otro lado, no puedo no volver. Tus besos como has explicado, ya todo terminado, no hay nada que perder. No hay nada que perder, no hay nada que perder, no hay nada que perder. No hay nada que perder, no hay nada que perder, no hay nada que perder. No hay nada que perder, no hay nada que perder. No hay nada que perder, no hay nada que perder. No hay nada que perder, no hay nada que perder, no hay nada que perder. No hay nada que perder, no hay nada que perder. No hay nada que perder. No hay nada que perder. No hay nada que perder, no hay nada que perder. No hay nada que perder, no hay nada que perder. 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 No creo hacerte daño porque te importa que no llegues a quererme De esto me construimos tus expresiones Y el día que me acaricies y oraré Me quiero tanto tanto quien que quiera Dejarte y olvidarte no podré Si tú quisieras acercarme lo hubieras hecho de una alegría Pero es que hasta tú comprendes que es muy difícil Podrá encontrar amores de a cambio de tus expresiones De tu amor y mil cosas más De mi amor y a tus desprecios Me acostumbré a tu llenar de la alegría Porque tan solo comprendes que estar a tu lado Yo vivo muy feliz Amor y sufro cuando te miras Estás muy triste y profe por mí Amor y sufro cuando te miras 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 Gracias.